en otras regiones de Colombia. Hoy empiezan a regir los nuevos horarios del toque de queda en Antioquia. Pese a las recomendaciones de no viajar durante Semana Santa y a los altos niveles de contagio y ocupación de las UCI, muchos optaron por hacer turismo. Andrés Noreña, a esta hora nos refresca cuáles son los horarios fijados precisamente para estas restricciones. Andrés. Juan Diego, televidentes, le cuento que estamos a menos de cuatro horas desde que sean establecidas estas nuevas restricciones, por lo menos restricciones extendidas que irán desde las cinco de la tarde del día de hoy hasta las cinco de la mañana del día de mañana. La ley seca y el toque de queda, eso será sucesivo todos los días hasta el próximo lunes de Pascua. Pero también está vigente el pico y cédula para las cédulas pares e impares durante todos estos días, también hasta el próximo lunes. Esto ante el alto índice de ocupación que hoy en Medellín alcanza el 94% en las camas de UCI y en el departamento de Antioquia ya llegó al 89%. La restricción en la movilidad y circulación y la ley seca empiezan hoy a las cinco de la tarde en Medellín y otros 124 municipios de Antioquia. Lo más importante para comunicarle a las personas es que no podemos suspender el autocuidado, que tenemos que seguir usando el tapabocas, el distanciamiento social, proteger a los adultos mayores, estar en su núcleo familiar y no frecuentar lugares que sean cerrados o donde se puedan propiciar aglomeraciones. Para los expertos, el actual pico epidemiológico es el que tiene el incremento más significativo en ocupación de camas UCI desde que empezó la pandemia en Antioquia. Estamos sorprendidos en las proyecciones que nosotros teníamos. El panorama era distinto. La demanda de camas de cuidados intensivos en esta ocasión es la que ha tenido un incremento más exponencial, más rápido. No queremos llegar al escenario que haya antioqueños o antioqueñas que mueran esperando una cama de cuidados intensivos. Hoy el departamento está al límite. 90% de ocupación general y 94% de ocupación UCI en Medellín. Pese a que una de las recomendaciones del gobierno nacional es no viajar en Semana Santa, muchos han hecho caso omiso de las advertencias. ¿Por qué decidió viajar en Semana Santa? ¿Por qué? Porque era el tiempo de venir a pasear con la familia, el tiempo que nos queda a nosotros. Porque tengo una urgencia. Tengo una urgencia, entonces pues tocó viajar. El gobernador encargado confirmó además que el hospital Pablo Tobón Uribe llegó hoy al 100% de ocupación en hospitalizaciones y las camas UCI están en un 96%. Otros centros asistenciales viven hoy esta misma realidad en la región. Sobre todo en la subregión del área metropolitana de Medellín, porque hay otros municipios donde las ocupaciones están casi al límite, al tope. Municipios como Bello, como Itagüí, como Envivado, o también en el oriente de Antioquia como Río Negro y La Ceja, que hoy alcanzan un 95% de ocupación. Se espera increíblemente que viajen durante todo este fin de semana del puente festivo desde los terminales de transporte terrestre. Es unas 500 mil personas, pero recordemos ese llamado que ha hecho el gobernador encargado. No hay que hacer turismo y hay que manejarse bien. Cuidado con las medidas de autoprotección. Información desde el sur del Valle de Aburrández, Noreña, Noticias Caracol.